¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Y te lo agradezco Y te lo agradezco Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño, no sé quién tomó y tu mano Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya, 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 ya Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole A vestir Un asfuego No es por acá Pero aquí siempre En mi cama En mi cama De despertar Siempre vuelven Siempre vuelven A pedir Que me podría faltar ¿Qué me podría faltar Si tú estás aquí? Es que me gustas Es que me gustas toda Me gustas para siempre No crees No crees que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si yo te tengo a ti ¿Qué más puedo pedir? Si tú me haces feliz ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo Y voy a confesarte Que tú me traes Bien loco Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para ti ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo Somos felices Si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo Si tú y yo Somos felices Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo Si tú y yo Somos felices Si tú y yo Somos felices Si tú y yo Somos felices Si tú y yo Quisiera Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Que viven llenos de arrepentimiento Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay a ti te valió madre Y a ti te valió Que viven llenos de arrepentimiento Y a ti te valió Que viven llenos de arrepentimiento Y a ti te valió Y a ti te valió Que viven llenos de arrepentimiento Que viven llenos de arrepentimiento Que viven llenos de arrepentimiento Y cambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya 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 No sé si son Oye 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 Nuna Oye 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 Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Está riendo Porque yo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más No es por nada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.